Que no, que no piensas arrepentirme de cuanto te he querido Que no piensas arrepentirme porque te quise lo mas que pude Como yo se querer Que soy humana, que cometo errores y lo admito Y tu fuiste el error mas bonito de cometer Aunque siempre te considerare la opcion mas acertada Que no puede dar mas Porque por mi parte lo di todo Y si no funciono Quizas que no tenia que funcionar O quizas si pero no era el momento Y en un futuro nos volvamos a encontrar Mas heridos, mas mayores Y no hablo fisicamente Con mas susteas dadas Pero mas sabios Con mas ganas de comernos el mundo y de nuevo nosotros Que me creaste las mejores heridas que he tenido Que me enseñaste a saber amar de verdad Que me subiste al cielo Estando a escasos metros del suelo Entre sábanas Entre tu cama, entre besos Que me cogiste de la mano cuando todo el mundo me habia soltado Y fuiste refugio, salvavidas y hogar Que por mas que quiera Que por mas que quiera No voy a poder olvidar tu manera de salvarme Tu manera de anteponerme Tu manera de anteponerme a todo Incluso a ti Tu manera de presumir de mi Aunque siempre creí que no había nada por lo que hacerlo No voy a poder olvidar tu manera de mirarme De hacerme el amor con esos ojitos Y sobre todo De cuidar de mis monstruos cada noche Para que me dejasen tranquila y pudiese dormir en paz Que cuando me preguntan No tengo malas palabras para ti Porque durante mucho tiempo Fuiste lo mejor de mi No puedo decir algo que no creo Como que nunca mas volveré a enamorarme Porque quiero Quiero seguir aprendiendo de la vida De mi Y cuando pueda Dar entonces de nuevo un cachito de mi corazón Para que alguien mas lo coja Alguien que lo merezca Y comparta conmigo las ganas De caminar a las tantas de la mañana Como un día lo hiciste tu Que no volveré a echarme en cara Todo aquello que hice mal Porque ya no veo caídas Veo aprendizajes Y tu Tu fuiste el mejor libro de autoayuda Que nadie pudo Ni podrá leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!